El hecho de que pida una segunda oportunidad no significa que no haya amado a Manuel. Lo amé todos los días, incluso ya cuando iba olvidando, tené esos besos que tanto necesitaba todas las mañanas. Una mañana, recuerdo que era domingo, me levanté tarde y escuché unos gritos desde afuera y conmigo. Me asomé y era Manuel, con ese perro horrendo, asqueroso encima de él. Estaba mordiendo en el cuello. ¿Qué haría usted en una situación como esa? Yo hice lo que le pude. Busqué la escopeta de la casa y me disparé en un rato. Pero el perro se fue. ¡Gracias a todos!